Jesús, Jesús, Jesús En el cielo había, en el cielo había una blanca estrella Yo encontré a María, yo encontré a María guiándome por ella Yo encontré a María guiándome por ella Jesús, 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 yo vi a Jesús, 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 yo vi a Jesús. Corrido entre flores de niños pastores, que estaban contentos con el nacimiento, Jesús, los días Jesús. Yo le llevo al niño, yo le llevo al niño esta cobijita. Hace mucho frío, hace mucho frío y en la necesidad. Yo le llevo al niño, yo le llevo al niño esta cobijita. Hace mucho frío, hace mucho frío y en la necesidad. Jesús, 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 yo vi a Jesús, 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 yo vi a Jesús. Corrido entre flores de niños pastores, que estaban contentos con el nacimiento, Jesús, yo vi a Jesús. Frente de luz pura, frente de luz pura, manos de Azucena. Cada noche oscura, cada noche oscura, haz la noche buena. Hace mucho frío, cada noche oscura, cada noche oscura, haz la noche buena. Jesús, 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 yo vi a Jesús, 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 yo vi a Jesús. Corrido entre flores de niños pastores, que estaban contentos con el nacimiento, Jesús, yo vi a Jesús. Jesús, 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 yo vi a Jesús. Corrido entre flores de niños pastores, que estaban contentos con el nacimiento, Jesús, 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 Dios, Jesús, 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 Jesús